La verdad es que es un gran gusto, primero personal, porque soy hincha de Tigre desde siempre y poder ver a mi equipo acá en Concordia, en mi ciudad, es una de las cosas que uno no pensaba que iba a tener oportunidad alguna vez en la vida y eso se lo debo a Pedro y a Víctor, que han elegido Concordia. Pedro es un amigo de la ciudad, ha venido muchas veces con gimnasia, con Cerro Porteño, nos ha visitado cuando me tocó ser intendente y bueno, a Víctor lo conocemos desde siempre y sabemos de sus valores. Que esté hoy Tigre en la ciudad, en la provincia, es muy importante porque estimula el deporte, hace que muchos chicos puedan venir, ver cómo entrena un equipo de primera, ver cómo es la práctica del fútbol ya en un nivel profesional y que deja enseñanza, que muchas veces el esfuerzo sirve, que el trabajar con contancia hace que se logren los objetivos. Por eso estoy muy contento de poder estar esta tarde acá en Concordia, compartirla con todo el plantel de Tigre, con Pedro Troglio, con Víctor Gornay, con Bruno Uribarri que está jugando también este año la temporada para Tigre, así que muy feliz. Sí, es la cuarta vez, me tocó también venir como jugador mi último año con Villadalmine, que ahí es donde conocí a Víctor y a partir de ahí quedó la relación que nos lleva hasta hoy y siempre la hemos elegido y nos ha ido siempre bien, con Villadalmine salir campeón, con Cerro Porteño salir campeón, con gimnasia hicimos buenas campañas, gimnasia nunca le había tocado salir campeón, entonces bueno, lógicamente hacer grandes campañas era bueno, pero bueno, elegimos además la comodidad, los conocimientos de Víctor y de recibimiento cada vez que venimos, así que fue otra vez una muestra más. Fíjate que hoy tuvimos que correr a las chicas de hockey, los profes estuvieron disponibles, son cosas que se pueden dar en lugares donde generalmente hay una afinidad y por suerte lo podemos hacer. ¿Qué incorporaciones hay en Tigre? Bueno, llegó Cachete Morales de vuelta, Bruno, como decía el gobernador, y bueno, y está también Oliver Benítez que viene de gimnasia, y por ahora no más, tengo un muy buen plantel y la esperanza de luchar en los primeros lugares. Sé que el viernes va a haber un partido solidario. Sí, hay un partido solidario, hay una cancha de libertad y bueno, no podemos contar lógicamente con el gobernador porque vive dando vueltas y tiene que viajar mucho por ahí, pero es parte también del apoyo que podemos brindarle a ellos en agradecimiento de dar nuestra posibilidad, así que bueno, va a haber, creo que hay un bono a cambio de un abrigo, así que ojalá que se acerque toda la gente.